Lorenzo Eh, sniper dorado Tenía el pibe Lorencito El otro No, me sacó un montón Me agarré todo y viene alguien Como roban las balas Eh, ¿dónde está la chapa? ¿La agarraste bien? No, la agarré No entiendo nada Tienes sniper No estoy podiendo dar con el aire, ¿qué pasa? Con el agua, puta agua Headshot ¿A quién? Ah, qué cabrón La puta madre, ¿qué está pasando? Ah, creo que lo vi Ah, por allá ¡Ay! Ah Tiene un bot ¿Podés, no? ¡Ay, que me mata! ¿Eso por qué? Hay más No, es el bot Sí, sí, pero si sigue vivo Lo otro es porque queda Allá viene Ah, está Hay más gente de enfrente Allá Ojo Ah, vienen de todos lados, creo No, yo dejé la chapa Me parece que sí Me parece que nos tenemos que ir a la mierda, ¿eh? Ahí nomás Muerto ¡Uh! ¿Y lo allá? Afané todo lo que encontré ¡Es que me revientan! ¡Es que me revientan! ¡Me revientan! ¡Me revientan! ¡Me revientan! ¡Me voy! ¡Me alejo! ¡Me alejo! ¡Me estoy alejando! Hay que matarlo, hay que matarlo No tengo balas Bueno, para Para, para, para Para, para, para Me acomodo, me acomodo Me acomodo Viene, viene, viene Viene No, que se va ¿Quién se va? ¿Quién viene? ¡Ah! Te voy a la izquierda ¡Ay! Por atrás te van Te van por atrás Veo, veo ¡No! ¡Dejé el aire! ¿En qué momento? La puta que me parió Con la puta Mancadas ¿Tuviste aire en algún momento? Bueno, concha de su madre No, era el agua Me equivoqué Me confundí Estás muerto, cabrón Por lo que más quieras Muerto Y en otro por acá Splinter Me estás matando Y yo dejando la chapa del lobo ¿Y el del sniper? La agarré yo ahora El del sniper Yo creo que están todos muertos Que yo tenía Yo tenía Pa' cubrirnos la tierra Boludos ¡Uf! Lanzadera Usaron la lanzadera, eh No cayó por allá Va bajo solo veo bots, aquel va a revivir seguramente ahi estan ahi adentro no los veo el bot no puede no pasa la bala ay la puta se ponen entre ellos nomas toma esta es como se llama headshot no asi no puedo ahi viene otro extra no tengo calaveras y que paso con ese ve si muere el otro va a revivir a la otra uy 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 esto esta muy heavy y apareció otro otro muerto aca al lado mio dale man como no le pego que estan haciendo hijo de perra sigues con vida quien? para de la isla me pegan te voy a dar un headshot te vas a olvidar roces de nada porque no estas asomando joder joder uuuh porque los veo y no les pego ah veo la sombra osea que ese no es y aquel y aquel porque tanta gente no puedo creerlo ah claro la tarjeta no 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 puedo haber tanta mierda guau guau osea te la llevo muerto ooooh pa tu casa otra vez vos oh si de nuevo en el mismo lugar esta muerto esta muerto que bot del culo no que bot que mierda era ese hay otro ahí en la casa ojo a la izquierda no 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 paren un poco tengo la tarjeta váyanse a la mierda mierda uuuh esto puede ser una troleada máxima gracias por nada pero tengo calaveritas espera calaverita esto pega? un regalito por que no? soy homero chino soy homero pero chino muchachos podrían dejarme revivir a mi compañera la cuestión es a donde voy bueno para ahi para acá si te dejo el agua que va a hacer mucho con eso lo vi estar a la izquierda ay 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 ahi abajo ahi acá arriba acá arriba otra vez no 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 vienen de abajo porro te levanto no pude what? esta tu loot por ahi te volvimos aca no puedo creer no puedo creer ay me curo con el agua que bueno que bueno que bueno que bueno dale falso de mierda ay no 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 te mueras no te puedo morir tenes la loba ahi atras ay dios mio 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 la loba ahi si la tenia yo igual aunque la agarres no creo que te den la escalaverita de boca si no 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 muy dificil es que en duo se complica mas todo claro esta no era el arma otro menos ya que agarre el gancho vamos a parar con el gancho uuuu buenas te invito a mi cumple aquí te esperamos como que adentro no uno menos ah excelente what they want mandate nomas caigo perfecto no no puedo entrar de arriba de arriba a donde me vieron uno muerto el otro sube conmigo no lo esta me tiro porque me mata me muero de caido jajaja no se ni como no se ni como espera que pasa se murió el equip этому Eso se está bailando. Ah, te voy a revivir. ¿Dónde estás? ¿Abajo? Sí, sí, sí. Ah. Ah, bien, techo. 124. 124. Recibiendo de todos lados pasos, pumba, plimba, me voy. Corre, 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 corre. Vamos, vamos para allá. Creo que ahí también hay gente. ¿Agua? Uy, no la tengo. Eh, no entiendo nada. Yo tampoco, boludo. De hecho. Eh, cayeron. A las balas, muerto. Ay, Dios mío. Pasa uno para allá. Le pegan de otro lado a su lado. Sí, yo soy yo. Te trae la piedra 100%, ¿no? Acá. Sí, sí. ¡Ay, tiene la espada! Uh, uh, uh. Cabrón, hijo de mí. ¿Y por qué quedan tres ya? O sea que pega de a dos. Escuchame una cosa. Voy para ahí a ver si encuentro algo. Ah, vos tenías splashes. ¡Ay, hay gente! ¡Ay! Mierda. No estamos en condiciones. Agarro un botiquín. Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Estoy. Vení, vení. ¿Sos vos el que está peleando? No, 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 no. Ah, me voy. Pero estoy atrás tuyo. Coordinación, vamos. Voy. Al pescadito. ¡Ay, no llego, boludo! ¡Me quiero mandar! ¿Rayo? Mierda. Bueno, queda uno. Si me revivís... Uy, se escuchan los pasos. ¡Ah! ¿Qué veo con el sniper, el hijo de puta? Ah, no, con la escopeta. Uh, si no iba a ser falta de respeto. Me disparen. ¡Hijo de puta! Eh, tenés un montón de barriles acá. ¡Era hueita! Nunca se va. ¡Epa! ¡Ay! Queda un tiro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Qué asco de la... ¡Qué asco! Toma, bobo. Voy, 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 voy. No hay nada que parar. ¡Voy! Están matando... Están matando a los... Recién van por la segunda fase. ¿Lo ves? Sí, veo uno, pero le pude pegar nada, casi. Ah, vamos. Voy a hacer una. ¿Qué asco? No me salió. Uy, blanca la corra. El gancho de... ¡Ja, el gancho de aves! ¿Te acordás? ¿Hay más, no? No. El estúpido este. Y el que vi yo lo mataron, ok, ok. ¿Lo matamos? ¡Qué belleza! Obvio. ¡Ay, me partió alguien! ¡De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás! Lo sabía. Lo puto sabía. Si había más gente. ¡Mucha de la madre! ¡Cómo se mueve el estúpido! El Zeus. Esto va a estar dificilísimo. Oh, por favor, Dios. ¡Ay, qué hijo de puta! Sí, qué hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Pegó más? ¿Te acordás? Ah, la puta madre. ¿Qué me sirve? Camioneta ahí, pero. Lo único que haces es aniquilarme con esa en camioneta. Menos mal. ¿Tengo sniper? Ah, rompió el camión, ¿en serio? No, 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 no. Hijo de puta. Me siento que no me van a dar de atrás. Sí, tenés que... Sí, hay que ir moviéndose. Yo había visto un... Es un cofre azul. Viene alguien volando. Tenés otro escudo. ¿Me habrán visto? Ah, bajan allá. Están pegando atrás. Hay uno ahí. A ver. Ay, veo uno, veo uno. Ah. ¿Cómo? Hay que tener cuidado con los de allá. Arriba, arriba, arriba. Allá. Es una porquería esto. Uy, 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 uy. Me la dieron fuerte. ¿Tuvieron dos ni paso? Los de la derecha, los que dijiste. Uf, están todos lados. Ey, ey, ey. Qué bueno sería un fort ahora mismo. Luteás el cofre a ver qué tiene. A ver. Ay, tiene un agua. Epa, me llevo un alquil de regalo. Mierda. Nada, cualquiera, hermano. A tu casa. Heal. Inmitada a shit. ¿Me están viendo? El agua intoxicada se termina acá. Agarga todo, todo, todo. Este nuevo bug me está matando lo de la munición. Es que es mejor que corras ya. Cae. Ay, no te caigas. ¿Qué es esto? Ah. My friend. Ay, murió mi amigo. ¿De dónde le pegaron? No. Ay, ye, 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 ye. Un blanco. Está blanco. Están muertos. Ay, cante victoria mucho. Están muertos. No lo dejes curarse, por el amor del Cristo. Están muertos. La luz. Está muerto. Aquí en la mirantuna. Obtene una victoria campal con una ballesta Un explotador sable en tu inventario ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, yo tenía esa arma en mi inventario Ah, mira, la agarró una vez Es como para pegar de cerca, me parece No sé, no sé